La calle Rubén Darío será el inicio de un plan de limpieza ejecutado por la Alcaldía de San Salvador. Se colocarán varios contenedores hasta la cuadra del Palacio Nacional. El edil capitalino espera que este plan funcione para aplicarlo en otras arterias que registran promontorios de basura cada día. La recolección estará a cargo del personal de desechos sólidos. Ya los vendedores van a saber cuando suenen las campanas de los camioncitos para sacar con sus bolsas de basura. Llenas para entregarlas. Entonces queremos involucrar a los vendedores a destinar un equipo dedicado de la Alcaldía de San Salvador a hacer un plan piloto en este sector del centro, que es el de mayor aglomeración de residuos. Los vendedores de la calle Rubén Darío dijeron estar dispuestos a colaborar en este plan piloto de campaña de limpieza. Se estima que en la recolección participen más de 3.000 vendedores. Y lo importante es que nos eduquemos para poder recoger basura. Si andamos en el bus, guarda la bolsita y tírala en su bote de basura. Para que esté bien aseado la ciudad, está bien hecho lo que él ha mandado a poner los contenedores. ¿Para ayudar bastante a ustedes? Sí, es una gran ayuda para mantener limpia la ciudad. El plan incluye las cuatro unidades del servicio de recolección urgente que evacuará las 20 toneladas de basura diaria que se generan en este sector. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.